Vamos a ver el vídeo que van a salir unas imágenes y yo lo voy a decir y vosotros vais a intentar quedaros con lo que dice y después de eso vamos a hacer con los móviles o ordenador un test para ver qué es lo que habéis aprendido del vídeo. Ahora que voy a poner de este tema vamos a ir viéndolo todo más despacito y vais a ver las clasificas. Ahora mismo voy a contarles más o menos cómo sale en el vídeo simplemente para que os queráis con una idea en general y para que recordéis los clínicos. ¿Vale? Eso es lo que vamos a poner. Bueno, aquí primero hace una introducción poniendo la Tierra y dicen que tiene una forma esférica y está la línea del Ecuador que la habéis estudiado, que se llama el hemisferio norte, del hemisferio sur. Eso creo que ya la habéis estudiado muchas veces y bueno también que está cubierto casi todo por agua, 75%, eso también es de los temas anteriores. Y está formado por cinco océanos, el Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Castellán Ártico y el Antártico y también por los seis continentes, Asia, África, América, Antártica, Europa y América. Eso es muy sencillo, muy fácil. Bueno, ahora ya vamos a ir un poco a lo que es el tema que vamos a dar, que son los clínicos. Bueno, primero tenemos que diferenciar las zonas climáticas, que se diferencian por la temperatura. Tenemos primero la zona cálida o intertropical, que va de la zona del Ecuador a los trópicos. Luego tenemos dos zonas templadas, la zona templada del norte y la zona templada del sur. Y en esa zona pues hace un poquito, en la zona cálida donde hace más calor y luego en la zona templada pues un poquito menos y además es más diferente. Y luego tenemos en las zonas frías, que son la zona glaterártica y la zona glaterártica, que son las zonas de los polos. Cada una de estas zonas va a tener unos clínicos. En la zona templada y la zona del sur tenemos los mismos tipos de, cuatro tipos de climas en la zona. ¿Tienes que ponerse el móvil? ¿Parece a mí? No, tienes que ponerse con un compañero. ¿No tienes? ¿Tienes que ponerse con un compañero? ¿Tienes que ponerse con un compañero? Entonces, vamos a hacer un quiz. ¿Habéis visto alguna vez algún de este de... ¿Capú? Ah, un cajudo. Mola más que el cajudo. Entonces, os voy a poner un número que tenéis que introducir en la página web, ¿vale? Y sacando el móvil y lo voy a poner. Gracias. 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 Liferas es frío arriba. Nada puede subir porque se da el fió que vaya a un lado. No puede ir nada hacia arriba. Los troban ahí las nubes. Es el viento a frío que va hacia abajo. La realidad ocasionística de cada clima la tenéis que hacer vosotros. Eso es lo que habéis construido. Solo que tengáis claro los factores y elementos que afectan, porque luego eso lo vais a tener que poner en vuestro trabajo. Es decir, si la distancia al mar, en vuestro clima es interior, tenéis que decir por qué hacerse el clima allí. Por la distancia al mar. Si es un clima de alta montaña, tenéis que hablar de la altitud en un clima de alta montaña y decir por qué hay ese frío, pese a que puede estar en una zona cálida esa montaña, ¿vale? Y luego esta va la distancia con el ecuador. Si tenéis un clima que está muy cerca del ecuador, tenéis que tener en cuenta de que ahí va a ser una zona muy calurosa. Y si está justo en el ecuador, ¿qué va a pasar? Que los rayos del sol van a incidir muchísimo, van a calentar mucho el agua, va a subir mucho agua y va a llover siempre, todos los días. Pero nosotros lo que queremos es que vosotros tengáis en cuenta eso para luego hacer vuestros trabajos. Que ahora lo que vamos a hacer es deciros cada uno qué clima va a tocar y todo eso, ¿vale? Vale. Bueno, nada, porque todo esto tiene que hablar ahora, esta diferenciación de zona cálida, zona temprana y zona fría, realmente se refiere sobre todo a la temperatura. Pero luego hay muchos más factores, como veis, o sea, la continentalidad, la distancia al mar afecta mucho, de igual manera que la altitud. Ahora mismo, a lo largo del clima rural, pues el clima de montaña no es un clima que se localice en la zona rural. El clima de montaña se puede localizar en todo el grupo y simplemente está relacionado con la altitud. ¿De qué clima de montaña se puede localizar? ¿De qué clima de montaña se puede localizar en todo el grupo y también está relacionado con la altitud? ¿De qué clima de montaña se puede localizar en todo el grupo y está relacionado con la altitud? como más luego